Soy traicionero Soy un viajero En este mundo de la emoción Respiro de pronto Olvido lo bueno Pero en este caso Mi volcán se apagó Maldita decisión Que se me enreda en la niebla Por no seguir lo que grita el corazón Eres tú Solo tú Amor Confesión Confesión Prendo una vela Y le pido a los santos Sigo la vía Del futuro que anhelo Pero sin ti mi alma Se queda en lo incierto Porque cada vez Que tú me miras morena Mi corazón Empieza a palpitar Como ayer Como hoy Amor Yo sé bien Que todo lo que tengo Te lo debo a ti Oigo el teléfono sonar Siento que me vas a llamar Le responde Oh no Sé que soy el culpable Sé que soy el culpable Jump around when you feel in iré 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 Yo no sé, fue mala decisión Pero donde estés, espero que estés bien Eres tú La mejor vida Solo tú La mejor vida